Te quiero, no preguntes por qué ni por qué no, te estoy hablando yo, te quiero, porque tiene quererte el corazón y no encuentro tu razón, cántate conmigo, que pasea por mi mente. Te quiero, que yo te conocí, te quiero, que yo te conocí, te quiero, que yo te conocí, te quiero, que yo me la volví, de esos dos lindos ojos y tus labios, los que olvidé. Oh, esa canción que lleva Alba, corazón y vida Esas tensiositas nada más te doy Como que no tengo fortuna Esas tensiosas sufriendo Alba, corazón y vida nada más Alba para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alba para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Gracias